La he cagado cariño Si, es verdad Pero te puedo asegurar He cambiado Llenare todos los deseos de tu corazón Cleopatra ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué has hecho? Patra, no tienes por que cabrearte conmigo Porque he tenido una relación con un mozo Mucho antes de que te conozca a ti Pero que ha tenido cojones De pedirte que te cases con él Tía ¿Cleo? ¿Pero qué hostias te pasó? ¿Te atreviste a follarte a mi hijo? Pero déjame Dijo ella que no te quería, vamos Pero que me lo diga ella Por una maldita suma de cien mil francos Dices cualquier cosa de mi novia Estás mal de la cabeza Amigo Siempre deja tus maletas Donde luego las puedas recoger Coño ¿Por qué le das tantas vueltas al tema Con tanto odio Intentando joderme la vida? Pero que cosa mala te he hecho Dime el ojo de él ¡No, no, no, no! Y I try to hide it Mad emotions can hide